La manera más facilita hacer un poquitito de alope, brazos, hey, tres, camión, un, tres, y muy bien, cuento en la wondereda, Cuento la experts, Joel, Llevasa las piernas con sus manos. Abást, y M، Abás, ¡Suscríbete! ¡Abaja conmigo! ¡Mira tu carita! ¡Otra vez, otra vez, otra vez! ¡Muy bien, muy bien! ¡Tres! ¡Aquí! ¡Mira tu caras! ¡Aquí ya! ¡Lala! ¡Mira tu caras! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Vamos a la pierna! ¡Vamos para donde estoy! ¡Vámonos para la izquierda! ¡Adelante, adelante! ¡Tres! ¡Dos! ¡Ses! ¡Ajul arriba! ¡Henry rest! ¡Ajul arriba! ¡Ajul arriba! ¡Dos! 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 Basta y subes. Dos. Tres. Cuatro. Un. Seis. Un. Ocho. Tres. Uno. Levanta esa pierna. Levanta la pierna. Camila conmigo. Hace los dos, una, dos. Y lo de. Ahí estoy. Ahí estoy. Gírate bien. Gírate bien. Gírate bien. Fue un poco de un poquito. Regresar tu. Entra y subes. Tres. 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 ¡Suscríbete al canal!